¿Lifehack es poco ético y que debería ser ilegal? Mi papá era un investigador privado cuando yo era niño. 85% de su trabajo consistía en estacionarse en algún lugar a esperar que alguien saliera de algún lugar. Si no había estacionamientos gratis libres, él se estacionaba donde le daba la gana y ponía cuatro conos de tráfico alrededor de su carro. Eventualmente consiguió un casco y un chaleco fluorescente de esos que usan los constructores y los dejaba a la vista en el carro para que parezca que pertenecía a un trabajador de la construcción. Nunca lo multaron. Compra un teléfono desechable y ponte a ti mismo como referencia en solicitudes de trabajo. ¿Hay agujeros en tu currículum? Llénalos con trabajos falsos como Freelancer o pon de referencia un lugar que recientemente haya cerrado. Mi compañero de piso hizo esto para probar que tenía experiencia en administración. Tan pronto como consiguió un verdadero trabajo en administración dejó de usar el falso, pero fue gracias a eso que lo consiguió.